Móndate en esta Semana Santa con la oferta de Arlequín Autoimport, donde puedes sacar tu vehículo con solo un 20% del inicial y seguir pagándola con cómodas cuotas, porque tenemos el porciento más bajo en financiamiento. Estamos para ti en la Pedro Livio Cedeño número 69 y también te puedes comunicar con nosotros en el 809-689-6624. En las redes sociales nos consigues como arroba Arlequín Autoimport. Móndate y móndate bien con Arlequín Autoimport.